¿Nombre? Luis Alfredo González ¿Ocupación? Músico ¿Bebida favorita? Whisky ¿Dónde te gustaría vivir? En París ¿Qué persona te ha inspirado más? Mi abuelo ¿Platillo favorito? El mole ¿En una escena con qué personajes históricos te gustaría estar? La primera reina de Inglaterra ¿Qué pieza de arte te gustaría ser? La moraliza ¿Compositor favorito? Bruns ¿Flautista favorito? Moisés ¿Concierto favorito? Parecerá raro, pero me gusta un concierto de piano más que cualquiera de flauta El concierto de gringa ¿Método favorito de flauta? Los estudios melódicos de Moisés ¿Palabra favorita? Palabra favorita Amor Amor ¿Cuál es tu ritual antes de un concierto? Respirar profundamente y tomar mucha agua Y por último, un consejo para las nuevas generaciones Tocar para sí mismo No pensar Aunque es importante No dejarse llevar por los nervios De el tengo que tocar para alguien Disfrutar Tocar para mí mismo Muchísimas gracias maestro ¡Adiós! ¡Gracias!